Durante esta semana, los adultos mayores que ya tienen su primera dosis de vacuna en contra del COVID recibirán la segunda en la alcaldía Gustavo Amadero. Autoridades de la Ciudad de México informan que las aplicaciones serán de Sputnik V y van a ser de martes a domingo. En seis sedes se prevé que acudan a completar su esquema de inmunización, más de 175 mil personas de 60 años en adelante.